Pero de hombre cholo No, pero fíjense No, de eso se ponen Hola Se le mira cintura Cintura de cadera Cómo le hace plan Mire, adiós maleta Adiós maleta No, porque adiós maleta no Es un poquito, pero le falta Ajá, pero la camisa de esta cintura Mira, ve Sí, es la paja Uy, usted que sabe De camisa de hombre cholo Es de mujer o es de hombre cholo Es de las que ocupan ya Los que están mamados Ajá, entonces Julio está mamado Ajá, miren, miren, miren Ahora mueva uno y el otro no Y el otro sí, el otro no ¿Y cómo le hace? Los músculos son Los músculos son los músculos Ah, primero este Tengo este Para mí es un tumor que tiene malignos ahí Que se le mueven Tumores que le mueven ahí, miren Ay, mira, chicha agua ¿Qué pasa? ¿Estás segura? Sí Sí Vale, chulo Vale, entonces Estamos listos para comenzar de nuevo Listo y preparado ¿Con energías nuevas? Sí ¿Qué pasa, amigo? ¿Se me siente? No No Huelas, camarada, como a las 3 y media, madre mía Hay que trabajar más Sí 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 Pero como dicen, el que madruga Dios lo ayuda Así que él madruga y yo Y Dios le ayuda, sí Por lo que tiene la gran cabeza Dice que me acosté tarde y me levanté más tarde porque no me dieron tanto temprano Sí, besi Por Dios No, hija Ay, besi Ay, besi, Sara y Ramos Ah, dijo mi nombre me tenía enfrente Pero eso es como decir algo sarcástico, hija Por eso Pero no decían que brutas son, besi Así Vuela, besi No, voy parando Oiga, oiga Estoy enfatizando que son brutas Por lo que estoy diciendo que brutas son, besi Vuela, besi Eso se llama enfatizar No sabe que es ¿Pasó a decirle que es enfatizar? Que está bien enfatizado Nosotros de viejo ya no estamos acostumbrados de levantarlos a las nueve ¿Y a qué hora levanta usted? A las cinco de la mañana A las cinco Y si duerme a las cuatro, a las cinco se levanta No puedo No puede, aunque quiera, no puede Ey, porque a veces cuando venía aquí ahí estaba hasta roncando Pero es en el día, va Esa es otra onda Ah, viejito aquí en el día también, ¿verdad? Duerme Ajá, es que el descanso del día es separado de la noche Se llama siesta Ajá, pues al día sí Dios lo ayuda porque madruga Ajá Sí Vale, entonces estamos esperando la nueva jueza, Sandra Que sí va a ser jueza Sí, va a ser jueza Vale, va a ser juez Entonces necesitamos ponerle una silla más, por favor, a Sandra Una silla más Una silla más, Sandra Una silla más Ahorita va a alcanzar Chuga, ingeniero, luces Encienda todas las luces de aquí, por favor Porque tenemos luces allá afuera Y vaya, gracias, gracias, gracias Hola Eh, ya va a venir, supongo Pero, ¿y qué les parece si mientras viene No, esa no, chuga, esa no, 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 no Mientras, mientras, mientras viene la, 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 la nueva La nueva, la nueva, ¿cómo se llama? La nueva jueza Este Como es un nuevo día Eh, un día Nuevo, diferente Sí Y todos vienen vestidos diferentes Vamos a hacer una mini pasarela otra vez Así que Prepado Tópense, por favor Este Jueces, tópense un poquito más Usted para allá también con la silla Y la vamos a poner aquí en este Aquí la mara de ella Vaya juececito ¿Está listo para este juecescito hoy? Sí Vaya juez ¿Le gustó ayer ser juez? Sí Vaya juez Vamos a ver Entonces Todos para afuera, por favor, otra vez Todos para afuera, todos para afuera El modelaje Dele, Lulo, dele Así como ha venido Zóquela, zóquela Chele, chele Uy, mire que Ay Mire que lindo Ya no quiere despegar Ya no quiere Ajá Vaya Ahora sí Vamos con el mini modelaje del 4K Vestimenta nueva, día nuevo Y modelaje nuevo Recibimos, por favor A la pista de modelaje A nada más y nada menos que Al más chiquito juez de todos los jueces El Little Pop Que hoy no se ha bañado todavía Cha, 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 cha Pase, modelaje Pista, 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 papa Ah, espere, papa, espere Espere, espere Se durmió el ¿Qué? Otra vez, güey Ay, qué va ¿Querés wifi? Pobrecito Pobrecito Ni que era paraguayo Que tiene Pobrecito Y el pollo arruinado Recibimos Recibimos al más chiquito de los jueces Al que no se ha bañado todavía Porque no le toca Porque hoy es domingo Al Little Pop Ah, pero... ¡LIZO! ¡LIZO! ¡FLOU! ¡LIZO! ¡LIZO! 5 pechadas 5 pechadas 5 pechadas 1 2 3 4 5 recibimos ahora a las más pequeñas o la mesa la más seca la melisa ja 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 miren ese peinado para más la hermana chiquita y cuando la grande un ticoc 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 uuuu a ahora recibimos a a Es que bota caña, vayas a la gladi Adar, darlin, darlin Esta que se tiene para modelos también Aparte después al modelo también Y recibimos al otro pues Al pop Mire que le cancia Igual que su papá dice Recibimos a las viejas gordas La mexicana Piensa que está el mico enfrente a ella Y ella le diera besos al mico Lástima que no está el mico ahora domingo La otra vieja La gladi A, A, U, U, A, A Mire puede ni caminar puede A, A U, U, A, U, A Mira que sexy Como camina Como muestra esas patas auladas Para el baje La generaliz glue de laaki Y ahora Y ahora Y Ah Mira como tiran besos al mando Mira y ahora decimos al Bully Mamá la modela, este sombrerito sexy y está rica ahí que rico ese beso para todas las viejas ahora recibimos al Chele para todas esas mujeres que se mueran por el Chele la Chicle y recibimos a Papi Chugor y ahora 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 se viene lo mejor de lo mejor las chicas las damas las mujeres lo mejor de lo mejor comenzamos en el siguiente video